Oye, mamá, ¿podríamos hablar de mi padre? ¿Quién soy? ¡Garmadon! 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 Cuando estuvisteis juntos, mi padre ya era un malvado caudillo. Vale, allá voy. Me hizo perder la cabeza. Tenía tantos planes, tantos sueños. Decía que quería conquistar el mundo. Yo creía que era una forma de hablar. Pero si no hubiera conocido a Garmadon, no te habría tenido. Hola. Su padre es lo peor. ¡Es Garmadon! ¿Puedo ir al baño? No hay moros en la costa. Alumnos, un verdadero ninja sabe cuándo luchar y cuándo ocultarse entre las sombras. ¡Cocó! ¡Cocó! Increíble. Vale, chicos, ¡a por Garmadon! No puedes pillarme, ninja verde. ¡Adentro! Ni lo he visto venir. Hola, papá. ¿Loloi? El mismo. Y es Loi, papá. Tranquilo, Loi. No hay padres perfectos. Ya, pero creo que hay más cosas de Garmadon que debo saber. Para comprender tu futuro, debes regresar a tus raíces ninja. Tu padre también fue un ninja. Loi, ¿lo has oído? Hemos despertado a la bestia imparable. Miautra. ¿Preparados para arriesgar la vida por Ninjago? ¡Ninjago! Hacía tiempo que no me sentí así de bien. Loi, ¿estás bien? Sí, sí, creo que es el brazo. Es grave, es grave. No quiero mirar del 1 al 10 como este grave. Yo diría que es un 7,1 brazo menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!